¿Quién? ¿Qué belleza? Gracias a todos. Antes de comenzar, quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes que hubieran aceptado esta invitación que les hemos formulado en el día de hoy para compartir una decisión muy importante que ha tomado el Ministerio de Educación Nacional con respecto a una investigación que estábamos nosotros adelantando para la Fundación Universitaria San Martín. Bueno, quiero decirles que en esta reunión me acompaña la señora Viceministra de Educación Superior, me acompaña también el rector de la Universidad Tecnológica de Pereira, el doctor Luis Enrique Arango, quien además es el presidente del SUE y el equipo del Ministerio de Educación Nacional. Bueno, quiero decirles que el Ministerio de Educación Nacional, mediante resolución 11.851 de septiembre 5 del presente año, confirmó la decisión de sancionar a la Fundación Universitaria San Martín con la cancelación de ocho programas en el área de salud. Como todos ustedes saben, en días pasados se había interpuesto un recurso de reposición por parte de la Fundación Universitaria San Martín frente a esta decisión y después de que el Ministerio analizó todos los documentos presentados, la información presentada, las pruebas allegadas, definitivamente se concluyó que nos habían aportado nuevos elementos que permitieran entonces desestimar los cargos formulados. Por esta razón, entonces, el Ministerio de Educación Nacional, confirma la sanción de cancelación de los ocho programas en el área de la salud a la Fundación Universitaria San Martín. Esta decisión ya queda firme entonces y contra ella no procede ningún recurso adicional frente al Ministerio de Educación Nacional. ¿Cuáles son los programas que han sido cancelados? Se han cancelado entonces ocho programas en el área de salud, dos programas de pregrado, el programa de pregrado que se ofrece en Sabaneta, el programa que se ofrece en Cali a nivel de pregrado y seis programas de especialización. ¿Cuáles especializaciones? Especialización en anestesiología, especialización en ortopedia y traumatología, especialización en cirugía plástica y reconstructiva, especialización en pediatría, especialización en cirugía general y especialización en oftalmología. ¿Por qué razones entonces se confirma la decisión de cancelación de estos programas? El Ministerio toma la decisión de cancelar estos programas porque encontramos que no existían los convenios de docencia-servicio que deben existir en todo programa que se ofrece en el área de salud y además porque había incumplimiento en la normatividad que regula dichos convenios. Adicionalmente, se encontraron deficiencias e irregularidades en bienestar de los estudiantes que están en su proceso de práctica. ¿Por qué es que son tan importantes estos convenios de docencia-servicio? Estos convenios de docencia-servicio en el área de la salud son absolutamente vitales, son la columna vertebral, porque a través de estos convenios que se deben suscribir entre la institución de educación superior, en este caso la Fundación Universitaria San Martín, y la institución prestadora del servicio de salud, o sea las IPS, o sea hospitales o clínicas, deben existir este tipo de convenios, porque ahí se establece la relación que se debe desarrollar en materia de formación académica, en materia administrativa, en materia de investigación, porque los estudiantes además de la formación académica que realizan, pues deben tener unos escenarios de práctica. Entonces, esa es la importancia que tienen estos convenios que deben existir para poder ofrecerse y prestarse un servicio, un programa, y ofrecerse un programa en el área de la salud de buena calidad. Entonces, insisto, encontramos que en muchos casos no existían estos convenios, y en otros casos no había cumplimiento de las normas establecidas para poder que se lleven a cabo con estándares de calidad, este tipo de relaciones en materia de docencia y de servicio. ¿Qué debe entonces pasar de aquí en adelante? La Fundación Universitaria San Martín tiene entonces ahora la obligación de presentarle al Ministerio de Educación Nacional un plan de mejoramiento o un plan de contingencia. ¿En qué consiste este plan de mejoramiento de contingencia? Lo primero que tiene que hacer la universidad es, pues un diagnóstico de donde hay incumplimiento de las normas del sector para ver entonces cómo se pueden subsanar esos problemas. Entonces, se debe hacer todo un plan de trabajo, todo un plan de mejoramiento, cuando se deben establecer las actividades que se deben llevar a cabo, los responsables para llevar a cabo dichas actividades, de tal manera que se puedan subsanar los vacíos que se encontraron particularmente en estos programas académicos. Quiero decirles que a los estudiantes que en estos momentos están estudiando en la Fundación Universitaria San Martín, en algunos de estos ocho programas, que su terminación y culminación de sus estudios tiene que ser garantizada por la Fundación Universitaria San Martín. La Fundación tiene la obligación entonces de generar todas las condiciones de calidad para que todos los estudiantes terminen exitosamente su proceso de formación en cada uno de estos ocho programas y se puedan graduar exitosamente. ¿Qué no puede hacer la Fundación San Martín? La Fundación San Martín, dado que se cancelaron estos programas, ya no puede admitir nuevos estudiantes a ninguno de estos ocho programas a partir del 17 de septiembre. Entonces, esto es muy importante que se sepa, nuevos estudiantes no podrán ingresar a ninguna de estas ocho carreras, porque estos programas han sido cancelados, pero los estudiantes que ya están estudiando en estos programas, pues pueden tener la tranquilidad de que pueden terminar sus estudios. El Ministerio de Educación va a estar muy pendiente de este caso, va a estar muy vigilante, le ofrece todo el acompañamiento a la Fundación Universitaria San Martín para que subsane los problemas que fueron encontrados y queremos ofrecerle además a la San Martín el acompañamiento de la Universidad Tecnológica de Pereira. ¿Por qué ofrecemos nosotros este acompañamiento? Quiero decirles que, bueno, ustedes todos lo saben, la Universidad Tecnológica de Pereira es una institución de educación superior de muy alta calidad, tiene acreditación institucional y nosotros hemos suscrito de tiempo atrás un convenio interadministrativo con la UTP para que nos dé procesos de acompañamiento a nuestras instituciones de educación superior cuando así lo necesitan, cuando así se requiere y cuando así se conceptúa con base en las investigaciones que nosotros realizamos desde el área de inspección y de vigilancia. Entonces, pues queremos ofrecerle a la San Martín este proceso de acompañamiento por parte de la Universidad Tecnológica de Pereira de tal manera que se pueda hacer un diagnóstico profundo del estado y la situación de cada programa, se tomen los correctivos pertinentes de tal manera que se pueda entonces regularizar la prestación del servicio académico y se pueda cumplir con todas las condiciones de calidad que son exigidas para cada uno de estos programas. Entonces, pues quiero decirles adicionalmente que le hemos pedido también el acompañamiento a la Procuraduría General de la Nación para que entonces esté al lado de este proceso de ejecución del plan de mejoramiento y que sirva como garante. Desde el inicio de esta investigación también quiero decirles que le pedimos nosotros a la Procuraduría que nos diera acompañamiento preventivo al Ministerio de Educación de tal manera que se pudiera garantizar aún más el debido proceso particularmente frente a la Fundación Universitaria San Martín. Entonces, hemos contado durante todo este proceso con el acompañamiento preventivo por parte de la Procuraduría General de la Nación. Entonces, pues básicamente estos eran los temas que yo quería compartir con todos y cada uno de ustedes y pues estamos listos para absorber cualquier tipo de inquietud que ustedes puedan tener. Ministra, con respecto a los otros programas de la Fundación Universitaria San Martín ¿siguen haciendo investigaciones? ¿Han podido encontrar algún tipo de irregularidades en los otros programas? Bueno, quiero decirles que es muy importante que se verifique que la totalidad de los programas que se están ofreciendo, que se están publicitando cuentan con el registro calificado. Ese es como el llamado principal que yo quisiera hacerles no solamente en este caso en particular de la San Martín, sino también en general. Cuando un estudiante va a tomar la decisión de matricularse o de estudiar alguna carrera en alguna institución de educación superior, lo primero que tiene que hacer el estudiante es verificar que efectivamente ese programa tiene registro calificado, es decir, que está autorizada la institución para ofrecer ese programa en particular. Como tuvimos la oportunidad de informar en días pasados, en la San Martín se estaban ofreciendo una serie de programas, por lo menos en la página web institucional, que no contaban con registro calificado. Los que en estos momentos se están ofreciendo, sí, y los que, por eso mismo digo, lo que tienen que verificar es en la página web del ministerio, y no solamente de esa institución, sino en todas las instituciones, garantizar que cada programa tenga registro calificado. Ministra, por otra parte, de pronto los estudiantes de la universidad no se verán afectados, los que ya están, digamos, a punto de culminar, los que están en estos programas que se suspendieron, digamos, por la parte laboral, de pronto que los vayan a discriminar porque dicen que no es de calidad. Bueno, yo quiero decirles que esa no es la idea ni es la intención, ni se deben ver afectados. Cuando se impone una sanción de esta naturaleza, se impone sobre la base de la situación que se encuentra en el momento en que se realiza la correspondiente investigación. Entonces, los egresados de estos programas, pues no deben tener ningún tipo de dificultad en el mercado laboral, ni desde el punto de vista reputacional. Esta decisión, y es importante que se tenga bien en claro eso, se está tomando sobre la base de la situación que se encontró en el momento en que se hizo la correspondiente investigación. Esta investigación nace en el año 2011, en el año 2011, precisamente, porque son precisamente los estudiantes de posgrado en la Asociación Nacional de Internos y de Residentes de Bogotá, los que formulan una denuncia ante el Ministerio de Educación Nacional, precisamente porque se estaba incumpliendo con el pago de la seguridad social para los estudiantes de posgrado. Entonces, con base en esa denuncia inicial que se hace frente al ministerio, es que se inicia todo el proceso de investigación frente a la universidad, que culmina entonces con esta decisión. Entonces, lo que sí le quiero decir yo es a los estudiantes y a los egresados, pues que no tienen por qué verse afectados, ni mucho menos desde el punto de vista reputacional. Esperamos nosotros que estos problemas y este incumplimiento de las normas que nosotros detectamos en esta investigación puedan ser subsanadas, de tal manera que se garanticen las condiciones de calidad que deben tener todos los programas que se ofrecen por parte de la institución, particularmente, pues en lo que tiene que ver con los programas del área de la salud. Ministra, una pregunta más respecto a los programas de pregrado en medicina de otros lugares que no son Bogotá. Esas personas que digamos se graduaron de medicina en el 2012, por ejemplo, cuando ya estaba adelantada la investigación, ¿tienen algún problema con sus títulos teniendo en cuenta que el registro no era calificado? No tienen ningún problema. Todos los títulos que ha emitido y expedido son totalmente válidos. Los estudiantes pueden tener total tranquilidad frente a ello. Ministra, ¿puede haber un plan de contingencia para trasladar a esos estudiantes de esta fundación universitaria a otros centros de formación para evitarles el problema? No, lo que esperamos nosotros es que los estudiantes puedan terminar exitosamente su proceso de formación en la correspondiente universidad, es decir, en la Fundación Universitaria San Martín. Por eso nosotros estamos pidiéndole y exigiéndole a la Universidad San Martín que tiene que presentar un plan de mejoramiento o un plan de contingencia para que todos los problemas que se encontraron durante la investigación y que dieron origen y lugar a la sanción puedan ser solucionados, puedan ser subsanados. Entonces, insisto, los estudiantes actuales de la San Martín de estos ocho programas pueden estar tranquilos porque la universidad tiene que garantizar los medios, los mecanismos para que puedan terminar exitosamente su proceso de formación. Lo que no puede hacer la San Martín desde el día 17 de septiembre es admitir nuevos estudiantes a estas ocho carreras. Ministra, aprovecho la oportunidad que estamos con usted para saber qué está haciendo el Ministerio de Educación para evitar que se cancelen las clases en la Universidad Nacional para que el semestre académico se tenga que aplazar debido a que el día de ayer no dejaron entrar los estudiantes tampoco. Sí, quiero decirles que desde el Ministerio de Educación Nacional, desde el Gobierno Nacional hemos estado muy pendientes de esta situación tan grave que se ha presentado en la Universidad Nacional que se ha generado por las vías de hecho que han ocasionado un grupo de trabajadores de la universidad que tienen totalmente bloqueada la universidad y que por supuesto ha afectado el derecho a la educación de más de 30 mil estudiantes y por supuesto el derecho al trabajo de los docentes y también de los investigadores. Pues aprovecho obviamente para reiterar mi total rechazo a estas acciones de hecho, a estas vías de hecho tomadas por estos trabajadores y los instamos nuevamente a que desbloqueen la universidad para que se pueda regularizar la prestación del servicio educativo en la universidad. Desde el Ministerio y a través del Consejo Superior hemos venido dando todo un proceso de acompañamiento pues al rector y a los directivos de la universidad para ver de qué manera se puede solucionar este problema que se ha presentado. Se ha contado con el acompañamiento de todos los organismos de control y de vigilancia. Quiero decirles que estamos teniendo el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación, de la Fiscalía, de la Contraloría, la Personería también ha estado acompañando este proceso. nosotros esperamos que prontamente los órganos de control y de vigilancia tomen las decisiones y las acciones correspondientes que permitan entonces restablecer lo más rápidamente posible la normalidad académica en la Universidad Nacional. Para el día de hoy he convocado a un Consejo Superior extraordinario aquí en el Ministerio de Educación precisamente para hacer una revisión de lo que es obviamente el calendario académico, porque esa es la gran preocupación que tenemos todos, qué va a pasar entonces con el semestre de los estudiantes. Entonces, para esta noche tendremos Consejo Superior extraordinario para hacer una valoración integral de la situación de la universidad y poder definir entonces qué caminos adicionales podemos nosotros coger. Ministra, aprovechando pues ese Consejo Superior Universitario que se podría estar reuniendo esta noche, está la posibilidad de que se cancele el semestre definitivamente ya en la Universidad Nacional, ya que los trabajadores reiteran de que tienen que ser escuchadas sus peticiones laborales. Ese desencuentro entre rectoría y trabajadores es lo que tiene frenado el proceso, ¿estaría la posibilidad de que haya cancelación del semestre? Claro que esa posibilidad existe si estos señores no desbloquean la universidad, porque entonces cómo se va a hacer para poder prestar el servicio educativo y restablecer la normalidad académica. Por eso la gravedad de la actuación de estos trabajadores de la universidad que están vulnerándole todos los derechos a la educación a estos más de 30 mil estudiantes y no nos podemos olvidar que estos trabajadores que están bloqueando la universidad son servidores públicos y por supuesto están sujetos a todas las sanciones correspondientes a los servidores públicos cuando no cumplen con sus funciones y cuando están controvirtiendo el ordenamiento jurídico. Ministra, en ese sentido son 30 mil estudiantes que están siendo afectados, ¿se estaría previendo la posibilidad de que la fuerza pública de pronto desaloje a estos estudiantes y abra las puertas para que estos estudiantes puedan estudiar? Bueno, esa es una situación que en estos momentos no se ha considerado, pero como les digo, esta noche vamos a hacer un consejo superior para hacer nuevamente una valoración de toda la situación que se está presentando y para ver también cómo van avanzando las diferentes acciones que se están llevando a cabo por las diferentes entidades de control y de vigilancia del país. ¿Listo? Pues precisamente para eso es la reunión de esta noche, para eso he convocado al consejo superior que de hecho ya nos hemos venido reuniendo, pero desde el día de ayer hicimos esa convocatoria. Pues eso no me quiero anticipar porque las decisiones se toman de manera colegiada en el consejo superior, entonces vamos a esperar a ver con base en la información que nos presente hoy el rector y el equipo directivo de la universidad de manera colegiada qué decisiones toma el consejo superior. Muy bien. no sé no sé eh ok ah ok vamos vamos de una vez fundación universitaria san martín nos acompaña la doctora María Fernanda Campo quien es la ministra de educación ministra muy buenos días y cuéntenos por qué se llega a esta decisión de cancelar tiene que ver con los programas de salud porque estos programas se evidenció que no tienen suscritos los convenios de docencia servicio con las instituciones prestadoras de los servicios de salud entonces tiene que haber siempre una relación entre la fundación universitaria o la universidad y los hospitales o las clínicas porque para poder tener esa formación integral desde el punto de vista académico pero también desde el punto de vista de la práctica se requieren dichos convenios igualmente se encontraron deficiencias e irregularidades en el bienestar de los estudiantes que están en su proceso de práctica ¿cuál es el mensaje del ministerio a todos los estudiantes que aún están estudiando y son egresados de estos programas? bueno a los estudiantes de estos ocho programas que están todavía en el desarrollo de su carrera quiero decirles que pueden estar absolutamente tranquilos porque la universidad tiene la obligación legal de permitir y generar las condiciones para que terminen cada uno sus respectivas carreras lo que no puede hacer la universidad desde el pasado 17 de septiembre es admitir la matrícula de nuevos estudiantes a estos ocho programas porque estos ocho programas han sido cancelados entonces los estudiantes que hoy están estudiando tienen que terminar su carrera y para ello la Fundación San Martín debe presentar un plan de mejoramiento al ministerio y le hemos ofrecido y le estamos ofreciendo a la San Martín todo el acompañamiento desde el ministerio para que se puedan tomar todas las acciones correctivas para que los problemas que se encontraron puedan ser resueltos y subsanados Ministra muchísimas gracias para finalizar les contamos cuáles son los programas que fueron cancelados fueron los programas de medicina en Sabaneta Antioquia y medicina en Cali Valle del Cauca y especializaciones en Bogotá como anestesiología especialización en ortopedia y traumatología cirugía plástica y reconstructiva especialización en pediatría cirugía general y especialización en oftalmología pues esta es la información que nos tenemos desde el Ministerio de Educación Nacional muy buenos días ministra muchísimas gracias muy querida muchas gracias ¿cómo está? ¿cómo está? su juraduría su vuelo para que se vea para que se vea el blue junto a Caracol el matrimonio ¿por qué el Consejo Extraordinario esta noche? bueno he convocado para esta noche un Consejo Extraordinario un Consejo Superior Extraordinario de la Universidad Nacional para hacer una valoración con toda la administración y con todos los miembros del Consejo de la situación de la Universidad Nacional que a todos nos preocupa y nos mortifica y yo quiero nuevamente hacerle un llamado a estos trabajadores que han adoptado estas vías de hecho y que han vulnerado el derecho a la educación de más de 30 mil estudiantes y el derecho al trabajo de los docentes e investigadores para que desbloqueen la universidad en medio de los bloqueos no se puede dialogar estaríamos dispuestos a conversar pero sin bloqueos en la universidad entonces pues esta noche haremos una valoración de cómo van avanzando los diferentes procesos que se están llevando a cabo se ha tenido todo el acompañamiento por parte de la Procuraduría General de la Nación también de la Fiscalía la Contraloría la Personería en fin todas las entidades de control y de vigilancia del Estado colombiano han estado pues ya vinculadas a este proceso en particular ¿se va a estudiar esta noche precisamente si se cancela o no el semestre? Ese va a ser uno de los temas que tendremos que obviamente el primer tema del orden del día hay una gran preocupación porque si la universidad sigue bloqueada pues se tendrá que cancelar el semestre académico y eso es lo que no queremos bajo ninguna circunstancia por eso nuevamente hago un llamado a estos señores a este personal administrativo para que desbloquee la universidad porque no se puede perjudicar de una manera tan grave a más de 30 mil estudiantes de la universidad ¿y el de la profesoría porque son funcionarios públicos? por supuesto estos señores son funcionarios públicos y obviamente están sometidos a todas las sanciones propias de un servidor público cuando vulnera la ley ¿qué pasa si no se bloquean e insisten en esta posición de hecho? bueno pues ya serán los órganos de control y de vigilancia los que tomarán las correspondientes decisiones y sanciones por mí gracias gracias Magú los estudiantes de la Fundación Universitaria San Martín ocho programas del área de la salud cerrados ministra María Fernanda Campo muy buenos días ¿cuál es la sanción y el castigo impuesto a la fundación? sí muy buenos días a Néstor y a la mesa de trabajo efectivamente en el día de hoy hemos informado que hemos confirmado la decisión de sancionar a la Fundación Universitaria San Martín con la cancelación de ocho programas del área de salud ¿por qué se impuso esta sanción? se impuso esta sanción porque la universidad no estaba cumpliendo con las reglas la reglamentación del servicio de educación superior particularmente en lo que tiene que ver con los convenios de docencia servicio que tienen que existir entre la fundación universitaria y las instituciones prestadoras del servicio de salud para poder que se puedan desarrollar los programas en el área de salud igualmente se encontraron deficiencias e irregularidades en bienestar de los estudiantes de práctica sí específicamente ¿qué programas y cuántos estudiantes se van a ver afectados? bueno se cancelaron los dos programas de medicina a nivel de pregrado el programa de sabaneta y también el de cali y también las especializaciones en anestesiología ortopedia y traumatología cirugía plástica y reconstructiva pediatría cirugía general y oftalmología es muy importante que los estudiantes que en estos momentos están estudiando en alguna de estas carreras sepan que la universidad tiene la obligación legal de garantizarles que terminen su formación académica que se puedan graduar en cada uno de estos programas lo que no puede hacer la universidad es recibir nuevos estudiantes nueva matrícula para ninguno de estos ocho programas porque estos ocho programas están cancelados igualmente la universidad tiene la obligación de presentarle al ministerio un plan de mejoramiento o un plan de contingencia donde la universidad se compromete a subsanar todos los problemas que fueron encontrados en el proceso de investigación y por último el ministerio le ofrece a la universidad todo el acompañamiento para que pueda resolver los problemas encontrados y además le ofrecemos a la San Martín pero obviamente la decisión la toma la San Martín le ofrecemos también el acompañamiento de la universidad tecnológica de Pereira que es una universidad de alta calidad para que le dé también proceso de acompañamiento bueno pues ahí está Néstor la noticia cierre de ocho programas castigo a la fundación universitaria San Martín más de mil doscientos estudiantes perjudicados y vienen más investigaciones por lo menos por lo menos 60 investigaciones a centros educativos en el país Carlos Alberto González Blue Radio